Pilar está de aniversario, cumple 231 años. La capital de la cordialidad tuvo un gran crecimiento en todos los órdenes. Desde aquel lejano 1779, hoy ha superado el aislamiento y quiere convertirse en un polo de desarrollo para el país. Muy contento por todo lo que está pasando en Pilar hoy en día, se convirtió en una ciudad pujante. Asimismo podemos observar que muchos edificios nuevos acá en la ciudad de Pilar, la apertura de algunas entidades financieras también, hoteles que se están construyendo y eso le es muy beneficioso a la ciudad de Pilar. La ocasión fue propicia para nombrar hijos directos a varias personas de la comunidad que se destacaron en el ámbito social, cultural y deportivo, que son un ejemplo para las generaciones futuras. Desde Pilar, informado Alberto Ojeda para Televisión Cerro Corá.